La llamada España no vaciada, porque no me gusta, España vacía, que se denomina últimamente. Y es verdad que yo cuando vienen los compañeros de Madrid, nosotros notamos que trabajamos de una manera completamente diferente. Nosotros trabajamos desde ese periodismo más lento, desde esa información que le interesa al vecino de tu barrio, de tu pueblo, de tu provincia, de tu región. Yo vengo de la región más extensa de Europa, en territorio, no así en población. Pero estoy muy de acuerdo, y cada vez son más los ciudadanos marroquíes que viven en España. Y esos ciudadanos también tienen derecho a estar informados de lo que pasa aquí. Es más, yo creo que demandan esa información. Y debemos dársela. Está claro que hay sinergias, que las ha habido siempre, y que tenemos que seguir buscando esas sinergias buenas, que tenemos que también entonar un poco el mea culpa y decir, a lo mejor tenemos que cambiar pistas de expresiones. Me preguntaba antes un compañero que qué imagen recibíamos en la península, y yo le he dicho que sería muy importante buscar sinergias entre las dos orillas, porque yo creo que tenemos una relación positiva y magnificada desde hace muchos años, y que tenemos que seguir buscando por ahí. Buscar ese interés mutuo, ese futuro entre las dos orillas, que creo que lo hay, que es necesario, y que al final estamos muy cerca y nos estamos trabajando en lo mismo. Me imagino que las problemáticas que tengáis aquí serán las que tengamos nosotros allí también. Y por eso te digo que seguramente los problemas que veis vosotros aquí, de cara hacia allí, sean los mismos que nos encontramos en las dos direcciones. Es decir, las dos orillas creen en el futuro. Sí, 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 vamos, estoy convencida. Somos un país hermanado desde hace mucho tiempo, y hay que seguir luchando por eso. O sea, no se puede perder esa sinergia, esa conexión. Hay que buscar aún más todavía. Pero creo que vemos que hay futuro y este encuentro lo demuestra, pero claramente. Gracias. ¿Cuáles son las oportunidades que pudiste aprovechar para crecer mucho en el mundo digital de Prinsa? Pues lo bueno que ahora, en un mundo tan globalizado, puedes hacer periodismo desde cualquier parte. O sea, cualquier persona que viva aquí puede informar de lo que pasa en mi tierra, o yo puedo informar de lo que pasa aquí. Entonces, sí que es verdad que hacen falta conexiones, hace falta, bueno, pues a lo mejor salir un poco de las grandes ciudades también. Yo que vengo de una ciudad pequeñita, pues no todo está en las capitales. Se puede hacer periodismo, periodismo local que es muy importante, que no se debe de perder, yo creo que no se debe de perder, porque al final puede contar historias más cercanas. Y yo creo que por esas historias más cercanas podríamos empezar, porque al final las grandes noticias, que no tienen por qué ser grandes comparado con otra región más pequeña, bueno, pues se llevan a cabo a lo mejor en medios, en mi caso, Madrid, Barcelona. Entonces yo creo que esa conexión con ese periodismo local es muy importante. Y hoy en día se puede hacer desde cualquier sitio, sin problema, una conexión 5G y está hecho. Gracias.